¿Cómo se ajusta un cambio? Y probamos En este caso vemos que todavía le falta un poco Para subir Por lo cual vamos a proceder a tensar un poco más el cable Con la rosa que tenemos en la maneta Ahora ya va subiendo Todavía le cuesta un poco Tensamos un poco más Ahora vemos que ya va subiendo Por lo cual el cambio Ha quedado Correctamente ajustado ¿Qué pasa?